Y el viernes por la noche Superstar, que será presentado por Maciel, y en el que actuarán Bandolero, Tino Casal, mi amigo Juan Pardo, Boni M, Gonzalo, un ventriloquo y hasta un espectáculo visual. Bueno, pero como esto es un espectáculo para mayores, yo prefiero recomendaros Fama, el domingo a las 4 de la tarde, donde van a salir la tira de artistas, y también el capítulo se titula Cuestión de Voluntad. Voy a vivir por siempre, voy a aprender a volar, voy a proseguir la fama, la gente me aclamará, voy a llevarte a la gloria, vamos a subir al sol, voy a vivir por siempre, Si yo soy la mejor, recuerda, 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 recuerda. Y el sábado en primera sesión, una película de Rocío Dulcar cuando era jovencita. Su título, Canción de Juventud, fue una película que se rodó en 1962 y que dirigió Luis Lucia, un director que murió hace unos meses, y que fue el primer director de nuevos talentos, como Marisol en un rayo de luz, Rocío Dulcar en Canción de Juventud, y Ana Belén con Zampo y yo. Eso sí, se le escapó José Lito. Rocío Dulcar o María de los Ángeles de la Sera, Ortí, que es lo mismo, se dio a conocer en un concurso de televisión española que se llamó Primer Aplauso, pero se retiró antes de tomar parte en la final porque la vio Luis San, llamó a Luis Lucia y lo contrató para Canción de Juventud. Ya sabéis, Canción de Juventud, el sábado a las 4. A mí, que tengo muy buen apetito, me ha tocado la fuerza de presentarles el programa Con las manos en la masa, que el martes estará dedicado a la cocina vasca. A mí me da igual porque me encantan todas. Si quieren aprender a hacer el bacalao a la vizcaína o la porrusalda, se lo va a explicar muy bien una señora que sabe cantidad de comida, Rosa Zumárraga. A Rosa Zumárraga la conocerán los carrozones, ya que se hizo famosa en el programa Un Millón para el Mejor. Así que, ya lo saben, el martes, en la segunda cadena, cocina bacalao y porrusalda en el programa Con las manos en la masa. Yo, para no romper la bacalada, lo que hago es que... Aquí es que tiene esta especie de pejiga natatoria que está ahí flotando. Uso las pinzas, perdón, las tijeras como si fueran pinzas. De depillar. Ah, ¿vas quitando las espinas? Sí, las quito así. Yo eso solo se lo he visto hacer a un cocinero japonés muy minucioso. Me encanta que lo hagas esto. Se va a ser japonesa, pero no sabía. No, es que porque si no se rompe mucho la tajada. Entonces, hago asomar un poco la punta de la espina y tiro como si fuera una pinza. Y así no se rompe. Así que tú quitas absolutamente todo a la piel interna. Sí, porque es horroroso comer una cosa con salsa y tener que estar buscando las espinas. No es lo mismo que un pescado a la plancha que puedes verla. Comer, 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 comer. Y ya veréis que las de eso salen. Que si no como me duele la tripa, me ataque la gripe y nunca puedo dormir. Me pongo rojo, se grichan los ojos, me tiembro las piernas de tanto sufrir. Quiero comerme trescientas gallinas, morcillas muy finas, colgantes y hielos. Quiero comerme tortilla de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. Quiero comerme tortilla de setas, patatitas fritas y un buen bacalao. Y un buen bacalao. Y un buen bacalao. Y un buen bacalao. ¡No, no, no! Comer, 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 es lo mejor para poder crecer. Comer, 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 y ya veréis que las de eso salen. Y el mismo martes, uno de mis programas favoritos. A la primera cadena volverán las cigüeñas al programa de Félix Rodríguez de la Fuente. El hombre y la tierra nos hablará de que hay cigüeñas, como las cigüeñas negras, que están a punto de extinguirse, pero no porque yo me las coma, ¿eh?